Bienvenido, Diego Gutiérrez Saldívar, especialista en blockchain, en bitcoin, en cripto, en todo este mundo. Me pareció interesante invitarte para hablar un poco de cómo está el ecosistema. Y voy a arrancar con un tema polémico, ¿no? El engaño gigante que ocurrió basado en una supuesta cripto que se dio en San Pedro. Hubo cerca de 20.000 personas estafadas en un esquema piramidal tipo Ponzi. Se les prometía criptoactivos, estoy hablando de RainbowX, con ganancias de 1 o 2% diaria en dólares. Algo que en realidad el que está en el mundo de las inversiones sabe que eso es inviable sostener. Y en un momento la gente, claro, ya tenía complicaciones para poder sacar su dinero. Se cerró la posibilidad de sacar el dinero. Se hizo ya, se avanzó, se está avanzando con una investigación judicial. Y ocurrió lo que suele pasar, porque digo, suele pasar esto, lo vemos repetido en más de una ocasión, que con la excusa de vas a poder ganar en cripto, que es algo que nadie termina de entender del todo, logran captar gente que han puesto todos los ahorros de toda su vida y los pierden de un momento a otro. La pregunta, entonces, es, ¿por qué siempre pasa con el mundo cripto? ¿Si hay alguna manera de evitar esto? ¿Si todo lo que es cripto per se necesariamente va a llegar a un engaño o no? ¿Explicar un poco, desmadrar este tema? Sí, a ver, primero que creo, a ver, esto pasa con cripto hoy porque es la última moda, pero en realidad pasó históricamente con miles de cosas, ¿no? O sea, siempre ha habido redes piramidales. Y el tema es, cripto como herramienta al final terminan siendo los espejitos de colores que usan estos estafadores para distraer de la verdad o de la esencia de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, como que en el fondo, cripto es una excusa para poder hacer esto, que si te vinieran y te lo plantearan sin cripto involucrado, automáticamente dirían, te harías las preguntas que hay que hacerse, ¿no? Que es decir, cuando alguien te dice, te voy a asegurar plata, ¿no? Te voy a asegurar una ganancia todos los días extraordinaria, la pregunta que uno tiene que hacerse no es qué voy a recibir, sino de dónde viene, ¿no? Es como, al final es, decís, bueno, si vos me vas a dar un 1 o 2%, ¿cómo lo estás generando vos? O sea, si vos no me explicás cómo generás el negocio, que a mí me va a dar el 1 o 2% por día en dólares, entonces, yo no te pongo la plata, porque en realidad lo importante no es lo que me vas a dar, sino de dónde viene esa plata, cómo la estás generando, cómo generás riqueza o valor. Ahora, después está el tema de si me explicás un negocio que tiene sentido, que te da el 1 o 2% por día, vienen otras preguntas, es decir, ¿y por qué no lo haces vos? Porque no te lo quedás para vos si es un negocio tan bueno, ¿no? Como que empezás a, tiene que ver con esto de ir hilando fino e ir más allá de la tecnología, ¿no? Es como que a veces la tecnología nos distrae, pero decir la tecnología o la herramienta es el problema, es lo mismo que decir, bueno, no sé, el problema de los asesinatos es que existen los cuchillos. No, digo. Es como lo usaste. Claro, la herramienta no es el acto y como que, pero esto, ahora después si querés hablamos, pero esto, por ejemplo, es lo mismo que pasó con Luna, que fue el último, si querés, una de las últimas grandes destrucciones de valor usando cripto como excusa. También. Los memecoins, pero yo creo que los memecoins la gente está entrando más alerta y como... Como sabiendo que... Claro, en el memecoin ya está como esa cosa de decir, y sabes que es un juego, ¿no? En cambio con Lunaterra, con el UST, lo planteaban como que era un sistema financiero robusto, pero cuando vos mirabas abajo y decías, bueno, todo este sistema financiero, ¿en qué está respaldado? En una moneda que imprime un grupo de gente, digamos, a placer, o sea, que pueden imprimir todo lo que quieran, y que después con esa impresión, digamos, te emiten algo que supuestamente es un dólar digital, pero entonces como que la gente estaba mirando arriba y no estaba mirando que había abajo. Bueno, pero también te puedo decir, en las cripto, digamos, termina siempre siendo una cuestión de confianza y de oferta y demanda. Más allá de que ya sé que tenés los sistemas y que hay diferentes sistemas de validar en la blockchain y todo lo que vos quieras, pero en el fondo yo te puedo decir, bueno, pero eso pasa con todo, con cualquier cripto, por eso sube y baja tanto, por eso es tan volátil. Bueno, pero tiene que haber una utilidad subyacente, y ahí vamos al tema, ¿no? Es como decir, ok, oferta y demanda construyen el precio, o sea, hacen que el precio de algo se defina en el mundo, pero el valor, que no es el precio, digamos, depende de para qué sirve esa criptomoneda. O sea, vos podrías decir, Bitcoin, ¿por qué vale? ¿Por qué es valiosa, no? ¿Por qué tiene un precio? O sea, porque como reserva de valor, y para una reserva de valor uno quiere ciertos atributos de largo plazo, que es básicamente que la oferta sea finita, o sea, que no pueda expandirse la cantidad de esa cosa, por eso el oro históricamente fue la reserva de valor, porque sacar, digamos, nuevo oro de la Tierra tiene un costo muy alto, entonces sabés que más o menos la cantidad de oro que va a haber en el mundo, por lo menos hasta que no exploremos los cometas y empezamos a, o asteroides y empezamos a extractar oro de un asteroide, mientras estemos dentro de la Tierra, la cantidad de oro va a ser fija. Entonces sirve como atesoramiento de valor de largo plazo, ¿por qué? Porque si algo es escaso y la demanda se mantiene, no digo que crezca, vos sabés que eso al ser escaso, después cuando se traduzca a poder de compra, para que vos lo puedas traducir en cosas que querés comprar, siempre te va a permitir comprar más o menos lo mismo, o un poco más en el largo plazo, ¿no? Es como decir, yo cuando atesoro valor, lo que quiero saber es que atesoro valor en algo que, no sé, si hoy pongo lo que vale un auto en ese sistema de atesoramiento de valor, en oro, por decir algo, para sacarlo de las criptomonedas y llevarlo como a lo tradicional, yo quiero que dentro de 2, 3 años me pueda comprar un auto o más, o sea, que mi poder de compra crezca, ¿no? Y Bitcoin ha demostrado preservar esos atributos de escasez, ser seguro, que nadie lo ha podido hackear, tiene, digamos, un trillón de dólares, digamos, en juego, digamos, que los hackers pueden intentar hackear en todo momento, entonces vos decís, bueno. Pero hay volatilidad, eso siempre está presente. 100% porque ahí viene lo que yo decía, el precio. El precio lo define la oferta y la demanda, pero el valor lo define la utilidad. Entonces, la pregunta con las criptomonedas siempre tiene que ser eso, es decir, ok, el precio es una cosa, es lo que el mercado, es la expectativa del mercado de que esto hoy vale. ¿Por qué? Porque cuando es genuino, el mercado puede tomar el valor futuro que puede tener algo, decir, bueno, esto hoy vale poco, con Bitcoin al principio no lo usaba nadie, con lo cual el valor real de ese momento era muy poquito, pero la expectativa futuro de valor, es decir, si Bitcoin se convierte en la reserva de valor mundial, entonces Bitcoin va a valer mucho, porque si desplaza al oro y desplaza, no sé, al dólar como moneda de intercambio internacional, no como moneda de pago cotidiano, y bueno, estás hablando de que Bitcoin va a tener que gestionar trillones de dólares. Entonces, si hay solo 21 millones de Bitcoin y va a gestionar trillones de dólares, la cuenta es fácil, es decir, digo, si gestiona 21 trillones de dólares, un Bitcoin vale un millón de dólares, ¿no? Entonces, como que, pero había una expectativa de que iba a aportar un valor específico, o sea, el sistema de conciliación internacional, digamos, neutral, ¿no? No dependiente de ninguna nación. Ese es como, ese es un elemento. Ahora, dijiste no dependiente de ninguna nación, y ahora voy a recordarte que se creó esta lista de proveedores de servicios activos virtuales, lo quería decir bien, ¿no? Que se creó ahora en marzo. ¿Te parece que esta es una buena iniciativa o va en contra de lo que es la esencia del mundo cripto y no tiene sentido? No sé. Bueno, a ver, es como que depende a quién le preguntes, ¿no? Si vos le preguntás a un bitcoiner te va a decir, y esto va en contra del espíritu, porque yo no quiero que me digan dónde tengo que guardar mis bitcoins, con quién los tengo que guardar. Pero siempre hay que entender que Bitcoin es un sistema financiero global que convive con los sistemas financieros de las naciones-estados, ¿no? Cuando uno empieza a pensar cómo es la arquitectura financiera del mundo, digamos, lo que tenemos hoy es el sistema tradicional, la nación-estado, los bancos centrales, las monedas de los países, que trata de actuar como si fuera un sistema global, pero en realidad no lo es, es un montón de sistemas financieros nacionales interoperando bastante pobremente, digamos, entre sí, para generar la, digamos, la ilusión de un sistema financiero global. Ahora, cuando nace cripto con Bitcoin, básicamente lo que empieza a pasar es que tenés, por primera vez en la historia, un sistema global, digamos, financiero que no depende de un estado. Entonces empieza la competencia por el control del dinero. Y te diría que en los últimos años tenemos un tercer actor que son las corporaciones. O sea, cuando Facebook intenta ser Libra, básicamente lo que está tratando de hacer es también entrar en el juego de la gestión y control del dinero. Con lo cual, para mí, en el momento en el que estamos, lo que tenés son tres sistemas que están jugando por el control del dinero. Bueno, pero con este listado supuestamente lo que se busca es llevar a las cripto a un sistema centralizado que busque regularlas, que evite que se utilicen estos criptoactivos para financiar actividades espurias. Espurias, sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, y que la gente tenga algún respaldo de alguna manera cuando entra en esto. De hecho, Binance ingresó, hay 82 instituciones ya que se han incorporado a este registro nacional. Digo, en esencia, ¿te parece que esto ayuda a algo? Vos decís, no, es algo que sirve para hacerle creer a la gente que está segura, pero en realidad no. Bueno, a ver, lo que pasa es que, de nuevo, desde una mirada cyberpunk. Desde la mirada tuya. Claro, desde mi mirada cyberpunk, yo creo que lo que hay que hacer es educar a la gente y que la gente sea autónoma, ¿está bien? Pero en la práctica, mucha gente quizás no se va a tomar el tiempo de estudiar lo que tiene que estudiar y entonces quizás esa autonomía les juega en contra. Entonces, creo que, por eso decía, están estos actores que juegan en conjunto. Los Estados de Nación protegen sus reglas, ¿no? Su contrato social. Bitcoin protege su contrato social, que justamente es, digamos, sé tu propio banco. Los Estados de Nación protegen su contrato social, que es decir, cada Estado a su manera trata de proteger a la población y hay visiones más estatistas menos estatistas y eso es un poco la tensión que vemos hoy en el mundo. Es decir, hay miradas donde el Estado es el padre, tiene un modelo paternalista que le dice a la población cómo tienen que operar y los educa, ni siquiera los educa, los restringe para que no hagan cosas que los perjudiquen a sí mismos. Y hay otro modelo que dice, el individuo aprende a través de la experiencia y de sufrir, digamos, hay como un modelo más existencialista de decir, che, yo no tengo que andar protegiendo a la gente. Digamos, en todo caso, si vos me preguntás cuál sería el modelo, es asegurate de que haya simetría de la información. Asegurate de que las personas tengan a su disposición toda la información relevante para que puedan tomar las mejores decisiones. Educa seres pensantes que pueden tener su propio criterio y que después van a sufrir las consecuencias de su... Pero bueno, yo no soy el Estado argentino. Claro, no, bueno, pero de alguna manera estaba pensando, la gente que sufrió las consecuencias. La información está disponible, no todo el mundo tiene el tiempo, las ganas o los recursos para incorporarla y la verdad que ante una necesidad, nosotros estamos viviendo, es un país que tiene una gran necesidad. Entonces, me imagino que también somos más hábiles a este tipo de engaños. Lo que pasó en San Pedro es, a ver, la gente se tenía que bajar la aplicación a través de una APK, ni siquiera estaba en las apps oficiales de Play Store. No estaba en este registro. Cuando ingresabas en los sitios más reconocidos para ver el valor que tenía esa cripto, esa cripto no estaba mencionada, o sea, no existía. Había un montón de alertas que vos decís, ¿cómo puede ser que la gente, bueno, porque la gente ante la desesperación puede llegar a hacer una cosa de este tipo? Entonces, obviamente, entiendo tu mirada de, bueno, edúquense y no caigan en esto. Pero por otro lado, entiendo también que como eso no ocurre de manera, aunque se den todas las herramientas, que el Estado salga a regular, funciona. Aún así, habiendo un Estado que regule y que está en todo esto, si vos no te encargas de mirar si está registrada, que no digo que sea el único indicio, pero todo lo que te acabo de decir, ni siquiera que esté a registrar en este listado y no tomaste ninguna otra precaución, y bueno, vas a caer en la estafa. Sí, y además me parece que, si querés, podría haber, así, pensando en esto, de que hay gente que se toma el tiempo y se toma la energía de educarse, de formarse, sobre todo cuando, digamos, en cosas tan importantes como es la economía personal. Hay gente que dice no, porque quizás su, o porque le cuesta, o porque su energía está puesta en otro lado, quizás un modelo más respetuoso de las diversidades sería decir, bueno, aquel, por defecto, este es el modelo, pero vos como individuo podés elegir salirte de acá, ¿no? Es decir, si yo firmo que no quiero estar sujeto a esto, tengo la opción de hacerlo. Y que eso requiere un esfuerzo también, como el esfuerzo de educarse, pero el que quiere preservar otro nivel de libertad que lo pueda hacer. Porque es como... Que pueda salirse del control regulatorio. Del control regulatorio es decir, che, mirá... Estoy al margen del Estado. En esto estoy al margen del Estado y me banco lo que suceda. O sea, me hago... Sí, es muy punk. Exacto, pero es que para mí es eso, es como el cyberpunk, es esa mirada, es como decir, dame la opción. O sea, si yo quiero vivir en anarquía de manera, digamos, respetuosa, ¿no? Una anarquía no violenta, porque la gente a veces asocia la anarquía con la violencia. Quiero vivir en una anarquía no violenta, no estoy perjudicando a nadie, de últimas el daño lo recibo yo si tomo malas decisiones, dame esa opción también. Y después, para el grueso de la gente que no quiere tomarse el laburo de salirse de ese sistema, estarán protegidos si se quiere por el Estado, que para mí es... Digo, es una protección, no lo voy a negar. Pero bueno, dale la opción a los que no quieren estar protegidos de vivir con su libertad. Y eso igual para mí... Es que igual la tienen, aunque no firmen en ningún sitio, la libertad la tienen porque pueden meterse en cualquiera de estas... Bueno, de hecho, porque tienen libertad pueden... Lo hicieron. Claro, lo hicieron y después se atienen a estas consecuencias. Y después recurren igual al sistema legal y generan un costo al sistema también porque tienen que demandar a una entidad que a todas luces parecía, digamos, ser... Bueno, que quizás esa, si querés, sería la excusa del Estado para decir, che, yo regulo porque si no el costo me lo banco yo, ¿no? Exacto. Como ve mucho del tema de las coberturas de salud y demás, también tienen que ver con eso. Decís, bueno, vos no pagás la cobertura de salud o no hacemos que sea obligatoria la cobertura de salud, pero después cuando el problema viene, el Estado igual lo tiene que resolver, ¿no? Entonces, hay un balance ahí. Por eso decía, bueno, parte de yo quiero ser punk y quiero estar por las mías es, bueno, yo me la banco. Y bancate las consecuencias. Me la banco las consecuencias, elijo mal, bueno, yo tendré que pagar los abogados, yo tendré... O sea, no le pido al Estado, o sea, si me salgo, o sea, le digo al Estado, no te metas con mi vida, pero yo también me banco los costos de mi vida, ¿no? Pero es un concepto que en la práctica no ocurre, digamos, porque terminás estando dentro de un Estado, quieras o no quieras, y obviamente cuando estás sujeto a algún tipo de estafa, vas a ir a la justicia. Ahora, más allá de este caso puntual, el ecosistema, ¿te parece que está preparado para que las fintech hoy crezcan en la Argentina en este contexto actual o no? Las fintech, obviamente, buenas, digamos, de verdad, con una tecnología detrás, blockchain real, respaldadas. Sí, 100%. Para mí, las fintechs 2.0 son fintechs cripto, o sea, a ver, si uno piensa en qué es... Porque cuando habla de blockchain estás hablando de un montón de cosas, ¿no? Bitcoin, creo, si querés, tres cosas. La blockchain, que es el libro de registro, que es fiable, que te permite ver que nada, que no se están adulterando los registros, pero después creo la prueba de trabajo o el mecanismo para tener un sistema de escribanos abierto, donde cualquiera puede cumplir el rol de escribano y agregar nuevas hojas al libro contable, y después una red descentralizada que maneja todo. Eso es infraestructura pública. O sea, en el caso de Bitcoin se usa para guardar Bitcoins, transferir Bitcoins. Pero en realidad esa misma tecnología, no sé, con Rusto, que es la plataforma que creamos, digamos, con unos socios en Argentina, le creamos una segunda capa donde vos podés crear representaciones de la moneda local. Podés crear un peso digital, podés crear un dólar digital, podés crear sistemas de préstamos. Eso es infraestructura pública. O Ethereum, que es como la otra red que cumple esas funciones. El futuro es, cuando vos le agregás a eso las llaves públicas, privadas, que es como una firma digital que cada persona tiene, tenés un sistema que es mucho más seguro, sistema, si querés, infraestructura financiera que es mucho más segura, donde no hay hacker, no hay un hackeo masivo, no puede entrar una persona y robarse la plata de un montón de gente, donde no necesitas tantos seguros, por ejemplo, porque no hay, al no haber este hackeo, no tenés que pagar seguros, no tenés costos de operación si la gente no usa el sistema. Con lo cual, en la práctica, esa infraestructura financiera que se creó con las blockchains, con las criptos, es la mejor infraestructura financiera. Lo que pasa es que todavía no está conectada, esto que estábamos hablando, al Estado de Nación, no está bien, todavía no está, no es suave la entrada y salida de esa infraestructura al Estado de Nación. Y las fintechs van a ocupar ese lugar, es decir, las fintechs del futuro 2.0 van a usar esta infraestructura, que es muy superior a la infraestructura tradicional de software, que tenemos en el sistema financiero tradicional, y van a generar ese puente. Entonces, van a tener, digamos, esta infraestructura que está, el costo está socializado, si querés, porque todos los que usan esta infraestructura están aportando a que se sostenga, y van a hacer la traducción al sistema financiero local. Entonces, las fintechs 2.0 necesariamente van a ser blockchain y cripto. Lo que pasa es que estamos en ese proceso de transición, que va a llevar quizás, diría, 5 a 10 años más, donde todavía tenemos fintechs 1.0, que tienen el modelo medio de los bancos. Por eso, si te fijás, fintechs grandes. ¿A qué te referís, el modelo de los bancos? Y el modelo tradicional de seguridad es, yo tengo una base de datos, tengo toda la información de mis clientes, yo manejo los balances, ¿no? Un cliente mueve, porque eso es lo que cambia cuando vos tenés criptografía pública-privada, esta firma digital que tiene la persona, que es que ya no es la fintech moviendo los fondos, es la persona diciendo, che, yo quiero invertir en este servicio. La fintech me trajo el producto financiero, pero yo firmé desde mi celular que quería invertir en ese producto financiero. No es la fintech la que tiene mi dinero. Yo tengo mi dinero, la fintech me acerca a opciones, entiende mis necesidades financieras, entiende las ofertas, la oferta de sistemas, de soluciones financieras que existen en este ecosistema blockchain y me las acerca y hace de traductor. Pero estoy siempre en control, si se quiere, y entonces eso reduce o casi elimina el riesgo de contraparte. Hoy las fintechs, ¿qué hacen? Te dicen, bueno, yo te doy una tasa anual de tanto. Agarran tu plata y la invierten en un tercero, y si ese tercero falla, vos perdiste. Ahora, cuando es un sistema blockchain, yo, la fintech me dice, che, encontré este sistema para que tengas esta tasa anual. Pero lo maneja un contrato inteligente, no lo maneja una empresa. Claro, con las condiciones están establecidas ahí y está automatizado. Exacto. Yo aprieto un botón, mi plata va a ese sistema descentralizado, entonces yo ya no tengo riesgo de contrapartes, no tengo alguien que puede llevarse la plata. Puede fallar el sistema, pero los sistemas blockchain, los contratos inteligentes, lo que tienen de bueno es que cuanto más tiempo están corriendo y más plata tienen en juego, se convierten en inhaqueables. Es como que, ¿por qué? Porque en el fondo los sistemas abiertos, descentralizados, todo el tiempo está a disposición de los hackers, las herramientas, la información para poder hackearlos. Y si hay mucha plata en juego y no lo hackearon, es porque no pueden, no porque no quieren. Y son seguros, quizás esto cambie con la computación cuántica o no. Eso, te digo, hay como toda una fantasía con la computación cuántica. Es muy fácil de resolver el tema de hacer seguros los sistemas para la computación cuántica. El tema es que tiene un costo, implican, digamos, tener pruebas criptográficas mucho más grandes, por lo cual incrementa el costo de almacenamiento, incrementa el costo de transmisión de los datos. Entonces, no se hace hasta que no es una amenaza real. Pero, en el fondo, los mecanismos para protegerse de la computación cuántica están ahí. O sea, que es más una fantasía esto de que va a terminar todo. Me vas a acordar cuando llegaba el año 2000, que decíamos que se va a hacer eso. Claro, ese tipo. Sí, a nivel informático y no ocurría. ¿Sentís que hoy el sistema financiero, como está el tradicional sistema financiero y la distribución que se hace de riquezas, ¿funciona bien? ¿Que este sistema está funcionando bien o que va a ilusionar y vamos a tener que cambiar y que la solución está en blockchain? O capaz que no, porque capaz cambiamos la tecnología, pero sigue habiendo un problema de desigualdad. No lo sé. Bueno, a mí me preguntan mucho eso como con Bitcoin, ¿no? Al principio, sobre todo, no sé si hoy estamos teniendo tanto esas charlas, pero al principio era, bueno, pero Bitcoin no genera redistribución de la riqueza. Y no, de nuevo, Bitcoin es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. No genera, lo único que cambia Bitcoin, blockchain, las criptomonedas, esto de descentralizar el control del dinero, descentralizar el control de los activos. Es decir, cada persona, más allá de que uses un intermediario, como hablábamos antes, estoy en control de cada operación y de la gestión de mi fondo. Lo único que cambia es que no podés cambiar las reglas. Y eso no es menor. O sea, en el fondo lo que te aseguran los sistemas estos es, en el sistema tradicional, la acumulación de riqueza, yo creo que Marx tuvo razón, digamos, él vio, dijo, bueno, los que tengan los medios de producción van a acumular mucho más riqueza que aquellos que estén operando la maquinaria y eso va a generar, digamos, una concentración del poder o desigualdad. Y eso pasó. Lo que para mí el no vio es que se elevó el nivel de toda la sociedad. Entonces, pasaron las 2 cosas. O sea, es verdad que hay más concentración de poder, pero es verdad que el nivel más bajo, exceptuando los 800 millones de personas que viven en zonas rurales, en extrema pobreza, ¿no? Digo, pero después todo el resto de la población elevó su nivel de vida. Entonces, pasaron las 2 cosas, ¿no? No es que pasó una y otra. Y con cripto me parece que un poco que es lo mismo. Cripto en sí no va a generar, si querés, la revolución no es que va a redistribuir la riqueza y hacer que haya menos inequidad económica, si querés, ¿no? Pero sí lo que hace es, al descentralizar y hacer esto de que no se pueden cambiar las reglas y que es transparente, o sea, que vos podés ver si alguien cambia las reglas. Lo que hace es lo siguiente, es con Bitcoin. Muchos de los que tienen muchos Bitcoins hoy son la elite financiera de la etapa anterior, ¿no? Son la gente de Silicon Valley, son algunos de Wall Street. Son los mismos de siempre. La diferencia es que ellos no pueden, si les va mal, o sea, si usan mal sus Bitcoins, si toman decisiones económicas equivocadas, no pueden cambiar las reglas de juego, no pueden cambiar cómo Bitcoin funciona para recuperar esos Bitcoins que perdieron. Claro. Y por esto de que es descentralizado y que está abierto. Claro. Ahora, es verdad que la tecnología per se no lo va a cambiar, pero sí un cambio de mindset. Y estaba pensando en el concepto de WorldCoin, que justamente está propulsado por Sam Adman, cofundador de OpenAI, que plantea un esquema para tener una renta básica universal, ¿sí? Con esta idea de que está resolviendo uno de los grandes problemas de la humanidad, que es que cada vez va a haber más concentración de riqueza. ¿Crees que este concepto, esta idea, es algo que va a funcionar o no? Es como bastante, es un desafío. Yo creo que estamos, perdón que quizás no tengo una respuesta directa, ¿no? Pero para mí la humanidad vivió en una era de escasez, digamos, hasta el 1800. ¿Qué implica vivir en una era de escasez? Básicamente que necesitábamos el 100% de la energía humana para sobrevivir y a veces no nos iba tan bien, ¿no? Digo, venía una peste y perdíamos el 25 o 50% de la población, venía, no sé, Gengis Khan y te eliminaba varias ciudades, o sea, entre la guerra, las enfermedades, las hambrunas, ¿no? Como todo eso, digamos, hacía que la humanidad estuviera como siempre ahí al borde, digamos, creciendo, pero con mucha tensión, con mucha dificultad. En 1800, más o menos, fines de 1700, pasan varias cosas. Empieza el Estado de Nación, los bancos centrales, que, digo, uno de un mundo, un punto de vista, ciberpunk los odia, pero en el fondo fue una herramienta de evolución, ¿no? O sea, el Estado de Nación mismo también, ¿no? Sí, la evolución de las ciencias, todo esto propició. Claro, vacunas empezaron ahí, después los antibióticos. Entonces, ¿qué pasa? Y la revolución industrial. Cuando vos sumás todos esos elementos, lo que empieza a pasar es que quizás al principio no era tan evidente, pero a través de los años, quizás con el, hoy te diría, 5%, 10% del esfuerzo humano, podríamos resolver las necesidades básicas de el 100% de la humanidad, ¿no? Entonces, hoy estamos en una era de abundancia más allá de que nuestros paradigmas de funcionamiento sigan siendo los paradigmas de escasez. O sea, cuando vos tenés, ¿por qué tenemos estructuras jerárquicas, modelos de competencia y centralización, si se quiere? Básicamente porque en un esquema de escasez vos ya sabés que no le vas a poder dar a todo el mundo y tenés que generar una jerarquía para saber a quién vas a dejar afuera. Entonces, todo el modelo social histórico, estas pirámides, son modelos de poder elegir quién queda afuera de manera, con una cierta justicia social que va cambiando en cada sociedad según lo que cada sociedad valora, ¿no? Por eso, sigue habiendo escasez. Imagínate que en un país donde tenés más del 50% de la población en pobreza, si decís que no hay escasez, uno pensaría que es un problema. No, pero yo no dije que no hay escasez. Dije que en términos prácticos podría no haberla. Entonces, nosotros, ¿por qué no llega a esa gente? O sea, ¿por qué si en realidad hoy producimos alimento en Argentina para...? Porque hay gente que pasa hambre. ¿Por qué? Bueno, ahí está. Porque todavía seguimos operando con modelos de escasez donde la prioridad está en construir esta jerarquía. La eficiencia también viene de la escasez. O sea, si vos ya sabés que hay gente que se va a quedar afuera, vos no querés desperdiciar recursos. Pero en realidad, en un entorno abundante, vos lo que querés es otra cosa. ¿Querés? Bueno, pero por eso, entonces, lo que habría que cambiar son los mecanismos de distribución. O sea, vos decís, la riqueza está ahí, hay que encontrar algún mecanismo para que esto llegue a toda la población de manera equitativa. Y hay que, no sé si equitativa, porque para mí es un tema de darle igualdad de oportunidades a la gente, no tanto de nivelar, de decir, todos tienen que ser iguales porque todos somos distintos. Pero es un tema de que no haya ningún ser humano que no pueda desarrollar el máximo de su potencial. ¿Y la renta básica universal te parece que es una buena idea para generar esa igualdad? A ver, ¿cuál es mi duda? Es decir, bueno, ¿quién la gestiona? Ahí quizás las criptos, las blockchains y demás tienen mecanismos de redistribución, digamos, o sea, de control para que no sea alguien. Porque ya sabemos que cuando alguien gestiona esa renta universal, ese alguien también, que es el problema del poder. Cuando alguien acumula poder, empieza sirviéndose a sí mismo y no al sistema. Pero si pudiéramos crear una renta universal. Con blockchain, que es un poco lo que plantea WorldCoin. Eso es lo que plantea WorldCoin. Vos tenés una renta, recibís cada 15 días una cierta cantidad de monedas, está basada en blockchain. Digamos, dice, esta es la renta básica universal que nosotros proponen. No lo dicen con esos términos, pero básicamente es una renta básica universal. Sí, 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 por eso digo. ¿Lo ves como una buena idea? Creo que es una idea que hay que entender de nuevo. Por eso no quiero saltar a decir, sí, me parece buenísimo. Me parece que definitivamente en un mundo abundante que hoy, de nuevo, en términos prácticos, lo es, aunque esa abundancia no llegue a todos. Ese es el punto. Hoy tenemos un mundo abundante. Hoy, esto, con AI, quizás una persona hace el trabajo de 20. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 19 puestos menos, pero también quiere decir que necesitas menos esfuerzo humano para resolver las necesidades de la humanidad. Entonces, si logramos trascender esto del ser humano como pieza en una máquina de producción y decimos, el ser humano, el objetivo que tiene hoy ya no es ser una herramienta, digamos, una pieza dentro de una máquina de producción, sino que el ser humano se tiene que dedicar a la ciencia, el arte, el entretenimiento, el bienestar que nos podemos dar nosotros. Y, bueno, encarguémonos de resolver las necesidades básicas. Y cuando digo básicas, no es solo alimento, ¿no? Es alimento, educación, salud a través de, digamos, una salud proactiva. No resolver, no tiene que ser cambiar los patrones de salud. Y hoy las herramientas tecnológicas están. Eso es lo que digo. Tecnológicamente está a disposición. Es una decisión social, humana, de decir, ¿cómo queremos hacerlo? No me parece mal el UBI. Hay otros temas que tienen que ver. O sea, la gente dice, bueno, porque vos le das a alguien recursos, pero no sabes dónde los va a aplicar, ¿no? Entonces, va a haber un tema, hay un tema ahí de formación humana también, es decir, no alcanza con que le des el dinero a las personas para que tenés que darle formación, ¿no? Volvemos un poco a lo anterior. Es como si a mí me das recursos, pero no sé cómo gestionarlos, no tengo idea cómo canalizar mi subsistencia, no tengo un desarrollo personal para encontrar plenitud en mi vida, ¿no? Aunque me des las herramientas materiales, igual, digo, hay países como los socialismos, como los socialcapitalismos, no sé, de Suecia, donde tenés índices de suicidio enormes. Entonces, que vos tengas resuelto lo económico no te asegura que tengas resuelto lo humano. Entonces, me parece que va, pero igual mejor salgamos de la situación de subsistencia, que no haya más gente que pase hambre. Entonces, me parece bien el UBI. El concepto, ¿no? El concepto me parece bien. Hay que ver después qué otra capa le añadís. Él publicó un informe sobre cómo está funcionando, hizo una prueba de entregarle una cierta cantidad de, no sé si eran 1,000 dólares o una cierta cantidad de dólares, a X cantidad de personas y empezó a corroborar cómo cambiaban sus pautas de comportamiento. Digamos, un dinero suficiente como para que pudieran subsistir y tener estas necesidades básicas resueltas. Y hay varias conclusiones, pero entre ellas que la gente empezó a dedicar un poco más tiempo al ocio, a la familia, empezaba a enfermarse menos, lo cual es redituable para un Estado también que la gente se enferme menos. Y empezaban a invertir en educación. Pero, bueno, seguramente hay que ver también qué población tomó y no todos van a actuar de la misma manera porque, sí, seguramente en gran parte depende de la educación, ¿no? Que tengan. 100%, pero, bueno, en términos generales, Elon Musk también decía eso. Él quería poner un impuesto a los robots. Y que ese. Que lo dijo Bill Gates en 2017. El concepto es el mismo, es decir, bueno, esta plusvalía, por el fondo es la misma plusvalía de la revolución industrial, es el mismo fenómeno, ¿no? Es decir, tenés una nueva herramienta que genera una ganancia extraordinaria. Y es decir, que parte de esa ganancia extraordinaria vaya a elevar la base de la sociedad, ¿no? Es como decir, que es este doble elemento que yo decía con respecto a Marx. Bueno, está bien, tenés un tema de concentración de poder, de recursos y demás. Pero hoy me parece más interesante pensar en cómo hacemos para elevar la base y decir que no haya nadie debajo de la pirámide de Maslow de la primer capa, ¿no? Como decir, bueno, si elevamos el nivel de toda la sociedad, después podemos charlar sobre, digamos, la distribución de la riqueza. Me parece menos importante la distribución de la riqueza como el hecho de que no haya seres humanos que no reciban una buena salud, que no reciban, y de nuevo, esta salud no reactiva, no de resolver el síntoma, sino proactiva, de darle una salud que tiene que ver con buenos hábitos alimenticios, por lo tanto, acceso a buenos alimentos, ejercicio, ¿no? Como me parece que esa es la solución. No vamos a poder darle medicina, digamos, de, digamos, que resuelve los síntomas a todo el mundo, sino que se trata de tener una población más saludable y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con hábitos más saludables, para eso tiene que haber un contexto. O sea, si no podés comer, no sabés cómo le vas a dar de comer a tus hijos, lejos de poder pensar en socializar y en otras cosas que ayudan al bienestar, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. No, muchas gracias por invitarme.